Está en celebración 40 años de esta casa y precisamente uno de los rostros también que se asomó a muchos hogares vascos a través de esta ventanita, de esta televisión, de esta casa, una leyenda viva de la tele. Yo estoy encantada de saludarle a Ramón García, a Racha Aldeón. ¿Qué tal, a Racha Aldeón? ¿Cómo estás? Oye, Ramón, claro, es que ¿quién cojo olvidar el mítico tal cual? Tú seguro que lo tienes todavía muy presente. Tal para cual, tal para cual, tal para cual, bueno, pues. Sí, era solo tres, tampoco era para mucho. Es que tengo tantos en la cabeza que ya tú sabes que a estas horas ya cualquier cosa, pero bueno, que seguro que está, vamos, todos los vascos lo tienen ahí en la memoria porque dio muchos momentazos. Sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, a mí me hace muchísima ilusión cuando vengo a Bilbao y doy un paseo por ahí cuando alguien me dice, chicos, del revés, que era la típica frase que utilizábamos en el tal para cual cuando girábamos a las parejas, ¿no? Entonces digo, joder, han pasado tantos años, era año 89, año 90, del siglo pasado. Entonces, claro, lo de leyenda, yo no sé este premio, igual me tiro por aquí por el balcón porque, claro, lo de leyenda te da un poquito como de cosa, ¿no? Pero bueno, hace ilusión, hace ilusión. Oye, ¿y algún momento, bueno, esa mítica frase, lo decías tú, la de chicas del revés, o algún momento, alguna historia que recuerdes de esas que no se olvidan, que un presentador nunca olvida? Hombre, hay muchas, ¿no? Yo siempre recuerdo porque en Euskadi el tema de ligar era complicado. Y entonces de repente nosotros trajimos un formato que venía de Italia. No, no creas, no creas, yo rompí ese tema. El premio de leyenda me lo tenían que dar por otra cosa a mí, pero bueno, eso ya será otro momento. Lo que te digo, el programa entonces lo trajimos de Italia, porque entonces había una historia que podíamos traer cosas de Italia. Y lo que hicimos fue reformarlo. Allí solamente eran matrimonios y nosotros decimos también novios. Entonces de repente los novios de Euskadi empiezan a hablar de que se acuestan y de que hacer el amor. Entonces, claro, aquello fue como la revolución, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó ya la risa de dónde estamos, cómo quedamos, dónde vamos. Y eso rompió, yo creo que un poquito lo que era la tele de entonces. Y luego también a nivel realización había un poco la idea de que todo tenía que estar bien encuadrado, bien iluminado, todo perfecto. Y nosotros de repente, yo me sentía y me he sentido siempre muy libre delante de las cámaras, ¿no? Pues me salgo de plano, voy a un sitio, nunca olvidando quién está ahí y quién está al otro lado. Y eso también rompió un poco la forma de ver la tele. Y eso, pues en aquella época modernizó un poco todo y sobre todo nos lo pasamos muy bien, que eso es lo más importante. Y es curioso porque tiempo después, mucho tiempo después, yo estaba esta tarde viendo algunos cortes del programa y de verdad te lo digo que es que me estaba meando de la risa literalmente. Luego el rodillo, en fin, que te dio muchas satisfacciones ese programa y además te dio tu primer tepe de oro como mejor presentador, Ramón. Sí, además fue el primer tepe de oro que yo no sabía lo que eran los tepes, yo no sabía nada. Entonces, cuando nos hablaban del ser, de las audiencias, entonces no teníamos ni puñetería de nada. Entonces un día me llaman, estábamos en la redacción ahí del programa y me llaman, oye, te han dado un premio en Madrid de no sé qué. Y yo dije, bueno, pues habrá que ir para allá a recogerlo y tal. Y total que eran los premios tepe. Y coincidió que ese año también me dieron el premio al mejor presentador de autonómicas a nivel nacional. Los premios son un buen reconocimiento, como el recojo, que lo hago encantado de la vida, pero al final el premio que tenemos es el trabajo, el estar cada día. Y yo, para mí, el premio es ese reconocimiento por la calle, el cariño, que la gente se acuerde del tal para cual, que la gente se acuerde de las cosas que he hecho, porque han pasado muchísimos años y todavía que eso quede en la memoria de muchos telespectadores, pues es algo muy bonito. Y ese era un trabajo de equipo, porque al final los presentadores ponemos la guinda a un pastel que preparamos los demás, que preparan los demás. Y aquello era un trabajo de equipo, éramos una cuadrilla que hacía televisión. Y lo pasamos muy bien y eso luego se transmitía a los espectadores. No, tienes toda la razón. Yo recuerdo una frase que me dijo a mí hace unos años Pedro Piqueras, me decía, el cariño de la gente, ese es el verdadero éxito. Y tenía toda la razón. No te muevas mucho, Ramón, porque quiero que veamos juntos un vídeo para recordar cómo fueron precisamente esos inicios de esta casa ya por los 80. El 31 de diciembre de 1982, EITB llegaba por primera vez a los hogares vascos. Elena Lizarralde y Marijos en Sausti eran las encargadas de estrenar un nuevo canal de televisión que a lo largo de estas cuatro décadas ha ofrecido todo tipo de programas. En euskera está 1986 y bilingüe desde entonces... Por esta casa han pasado auténticas estrellas televisivas que ya forman parte de nuestra historia porque, ¿quién no recuerda la música en algún fragmento de Catú Calé con Edur Norma Zaval? O de semáforo pop con la ilustre Patricia Gastañaga. Vamos a comenzar nuestro programa de esta semana con una de las voces que más popular se ha hecho en estos últimos meses. Todo esto acompañado siempre de la mejor y más cercana información... Y como no, del entretenimiento. Porque además de Ramón García, en tal para cual, también José María Íñigo y Agustín Herranz marcaron una época con Íñigo en directo y adivina quién viene esta noche. Quiero comentarles algo y es que a partir de hoy iniciaremos lo que quiere ser una trilogía sobre algo que pensamos le interesa, como son los fenómenos extraños. Programas e imágenes de referencia para unos recuerdos que cumplen ya los 40 años. ¡Ay, cuántos, cuántos recuerdos, Ramón! Tú estuviste, si no me equivoco, un par de años aquí en NTV y rápido te llamaron de Madrid cuando vieron todo el talento que había. No sé si fue rápido o lento, pero ahora estoy aquí al lado de Agustín Herranz, que recordábamos el adivina quién viene esta noche, que también participé de la parte de atrás de la tele, donde era coordinador, que nunca supe lo que era, pero aprendí lo que era la tele por detrás. Eso me enseñó a saber luego estar delante de las cámaras. Euskal Televista para mí fue mi escuela, es la tele de mi corazón, donde yo empecé todo. Si yo no hubiera estado en Euskal Televista en aquellos finales de los años 80, yo no sería el Ramón Chu de ahora y yo estaré siempre agradecido a eso. Las primeras personas que vieron la oportunidad de trabajar delante de un micrófono de radio, delante de una cámara de televisión, porque siempre hay que recordar a la gente que piensa en ti en el momento oportuno. Y este año, después de casi 40 años de profesión, creo que es un buen momento para recordar y agradecer a toda la gente, a todos los que han pasado por esos despachos de Euskal Televista y para todos los espectadores que en Euskadi han seguido a Ramón Chu. Un chaval que le ha gustado su trabajo, que sigue siendo un chaval a pesar de los 60 años, pero que sigue poniéndose delante de una cámara de televisión o de un micrófono con la misma ilusión que me puse el primer día delante de una cámara de Euskal Televista o de un micrófono de los 40 principales o de Radio Euskadi. Ahí fue donde empecé. Han pasado 40 años, no entiendo cómo han pasado tan rápido, pero ahí están. Ahí están y de hecho sigues haciendo compañía cada tarde a todos los espectadores que te quieren, que te adoran en Castilla-La Mancha Televisión. Hombre, eso es lo bonito, ¿no? Recibir los premios cuando sigues en activo, cuando estás vivo, porque los premios hay que darlos en activo. Ahora veo a una de las personas que yo más admiro en el mundo, que es José Ángel Iribar, le tengo aquí al lado. Para mí el Chopo era mi cromo. Cuando yo le conocí, trabajando ya en la radio, poder saludar y abrazar a Iribar fue la mayor ilusión de mi vida. Ahora cuando lo he visto, para mí ha sido el mejor premio. Eso es lo importante, en reconocer a la gente en vida, poder abrazarles en vida, poder premiarles en vida, ¿no? Y sobre todo en lo nuestro, que son medios de comunicación, el poder hacerlo es un lujo, ¿no? Por eso este es un premio muy bonito, muy emocional, lleno de cariño y rodeado de gente como la que estoy, pues ese es el premio, ¿no? Ese es el premio importante, de verdad. Y en tu casa, además, en ese marco incomparable en Bilbao, en el Hotel Carton, premio a Ideán, merecidísimo Ramón García. Compartimos premio, que nos dan premio a este programa. No podemos estar allí, estará un compañero y de verdad te lo mereces. Eso y más, Ramón García, ha sido un placer de verdad hablar contigo. Lo mismo digo, es que arricasco, que vaya muy bien y enhorabuena por ese premio que hoy os apaludere a rabiar, porque también es vuestro y os lo merecéis. Es que arricasco, Ramón, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, de verdad. Gracias por atendernos. ¡Ay, qué ilusión me ha hecho hablar con Ramón García!